Bienvenidos a mi salón de clases. Repasamos, división por una cifra. Partimos con una situación problemática. ¿Quién me ayuda a mí para resolver un problema? ¿Qué le dijo la señora? El cerebro. El cerebro o bien. Hora de pensar, hora de usar nuestro cerebro. ¿Para qué? Para responder esta actividad que es una situación problemática donde yo tengo que ver primero que los qué? Libros. Los metros. ¿Eh? Los metros. Los metros. Los metros. Los metros. Acá en este caso estamos viendo qué? Los metros. Los metros. Medidas, muy bien. Estamos viendo las medidas. Como estamos en el tema de medidas, vamos a ver una situación donde me dice lo siguiente. que en la zona donde vivo hay 80 metros libres. ¿Para qué me ayuda para pensar un problema? ¿Qué dice? Nada. Nada. Un dibujo. Un dibujo. Grafiqué lo que me está diciendo el problema porque me ayuda a pensar y a ubicarme en la situación problemática. Acá yo lo que hice fue en la casa. ¿Para qué? Para pensar que tengo cuánto. ¿Cuánto dice que tiene libre para esta ciudad? 80 metros. 80 metros. Vamos a abreviar la palabra metros. Tengo 80 metros libres para estacionar. ¿Y qué dice después? ¿Cuántos autos de 4 metros puedo estacionar allí? ¿Y acá qué me dibujé? Un auto. ¿Un auto de cuánto? De 4 metros. De 4 metros. Me pregunta cuántos autos de 4 metros pueden entrar en ese lugar libre. ¿Qué cuímodo me ayuda a pensar cómo hacer esto? Tengo 80 metros libres y tengo que poner 4 metros. Dividir. ¿Están todos de acuerdo que es dividir? Dividir. Dividir. ¿Qué tengo que dividir ahora? Divido 4. Divido 4. Divido 4. Divido 4. No. ¿Abajamos 5,8 metros? ¿Abajamos 8 metros? ¿Abajamos 8 metros? ¿Cómo se queda? 80 dividido 4. Ahí está. Tengo que tomar el número 80 que es la cantidad de metros que tengo y lo voy a repartir en 4 metros que son las medidas de los autos. Vamos a ver. Yo acá tengo los 80 metros. 80 metros. ¿Qué tengo? La unidad 0. ¿La decena? 8. Muy bien. ¿Lo tengo que repartir en 4? En 4. En 4. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? El 8. ¿Lo puedo repartir en 4? Sí, me digo que es 2. Muy bien. Busco y me dice la compañera que es 2 por 4 es igual a... 8. Entonces, a 8. Si le quito 8, ¿cuánto me queda? 0. Me queda 0. Y el 0 es de 0. Debería estar imaginariamente acá abajo. Ahora, ¿qué pasa con este otro 0? Lo tengo que bajar. ¿Y dejo la cuenta ahí? No, señor. Para poder terminar la cuenta, hago 0 por 4. También creo que es 3. Entonces, ahí sí, recién puedo cerrar la cuenta. Si yo la hubiera dejado en el 2, la cuenta hubiera estado incompleta. Ahora, para verificar que esté bien esta cuenta, lo que me ayuda a mí es hacer esto por... Poner acá. 20 por 4, voy a hacer la verificación y me dice 4 por 0. Sí. 4 por 2. 4 por 8. 20 y 80. Quiere decir que esta cuenta está bien. Entonces, me pregunta, ¿cuántos altos de 4 metros puedo estacionar acá? 20. ¿20? ¿A dónde puedo estacionar? Sí. ¿Sí? ¿A dónde creo? Sí. Bien. ¿Y después me queda espacio libre? No. ¿Por qué no? Porque acá nos dice cuántos altos de 4 metros en el trabajo. Exactamente. Y no sobra nada. ¿20? Eso, quería saber. Y no me sobró nada. Si acá me hubieran sobrado 1, 2, 3, cualquier número, ¿quiere decir qué? Sí, que no habrá. Sobraba otros, podía entrar a los altos más. Sobraba espacio libre. Muy bien. Y si eran... 80 metros. No, estás diciendo que mide 4 metros. Los que tienen 80 son los que se les cosequino. 20. ¿20? ¿20, 20, ¿verdad? Sí. Y un perú. ¿Qué dos faltan para que esté completo este problema? ¿A ver qué? De 5 metros. Estacionar los autos. Eso, RDA. Muy bien. RDA. Entra 20 autos. RDA. La respuesta. Tengo 2. Entra 20 autos. Y la respuesta de los nueve. ¿Cómo sería? ¿Cuántos autos de 4 metros puedo estacionar así? 20. ¿Y en oración? 20 autos de 4 metros. ¿Cómo? 20 autos de 4 metros. Bueno, bien. Ahí tengo una oración. Bien. Se pueden estacionar 20 autos de 4 metros. ¿Queda espacio libre? No. ¿Pongo solamente que no? No. ¿Cómo sería una respuesta? No. No queda espacio libre. No queda espacio libre. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? No. ¿No queda espacio libre para espacio libre? Sí, sí. Muy bien. Cuarto grado. Un aplauso para ustedes. Preguntamos las partes de la televisión. Déjame tu comentario para que parte de tu teléfono. Compartí con el grupo. Sígueme para ver más.